Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, les saluda Yalula Ramírez. Estamos en plena Semana Santa y para muchos jóvenes esto significa festejar en grande que muchos no tienen escuela. Pero hay que tener en mente que ciertas actividades como tomar bebidas alcohólicas si es menor de 21 años de edad tiene repercusiones severas. El departamento de Alguacil encabeza un operativo en el norte del condado precisamente para dar con menores de edad que consuman alcohol y también dar con los responsables de proveerles las bebidas alcohólicas. Si usted permite que menores beban en su casa puede ser multado y encarcelado así que por favor tenga cuidado y evite este tipo de actividades. Un evento sumamente, bueno supuestamente dirigido para celebrar la igualdad y la tolerancia causa controversia en la Universidad de San Diego. Se trata del primer evento transgénero en la Universidad Católica. El evento fue anunciado a través de la página web California Catholic Daily y desde entonces ha recibido comentarios positivos y negativos en las redes sociales. Algunos aplauden el esfuerzo, otros lo llaman como un desfile para degenerados. También algunos estudiantes alegan que este tipo de desfiles van en contra de la ética en la Universidad Católica. Sin embargo, USD dice que este evento ya fue aprobado. Y pasamos a otro tema controversial. Una corte federal de apelaciones en Massachusetts escuchará argumentos sobre la ley que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Dicha ley, llamada la Acta de Defensa del Matrimonio, o DOMA, por sus siglas en inglés, prohíbe que el gobierno federal reconozca el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En 30 estados ya existen leyes que definen el matrimonio exclusivamente como la unión entre una mujer y un hombre. Se espera que el caso llegue hasta la Suprema Corte de Justicia. Esa fue la información más importante del momento. Recuerda, nos vemos mañana viernes. Despierta San Diego en Punto de las 6.